Vale, en este momento, según los que elijas, bueno, si eliges lo que te da la gana, harás la final contra Alemania, pero, por lo que he leído, si te pones todos los de Brasil, la final contra Brasil, tienes que tener los jugadores de Brasil, los jugadores aquí, creo que son las cuatro cuartas de estas, porque no veo ninguno más, y el último, pues, yo voy a poner el que tú quieras, y si quieres la final contra Estados Unidos, tienes que poner los de Estados Unidos, que serían estos tres, como no caben todos a la vez, y solo puedo poner una final, vamos a probar esta final contra Brasil, y el otro miembro pondremos, yo que sé, a ver, si queramos aprender algo, a ver, el mejor chute del juego lo tiene este, el Snyder, bueno, y también el Hyuga, vamos a ponernos el Snyder, perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Y el segundo partido, creo que jugar la segunda parte contra... Claro, lo quita porque ya lo he visto en el otro ahí. No se va a hacer un montón de aglante más claro. Vamos con la técnica. Y ahora voy a hacer la punta ahí muy bien. Vamos con el tiro. Podemos equipar acá un movimiento, así que el tigre es mejor que tengo la mierda. Bueno, el tiro de águila también. Y aquí están, los mejores regates son... Oh, el super regate de suma de mía. Vale, bien. Perdón, y el de volteretas es el de... Bueno, todos los aprendizajes... ...en toda en avalancha. Cuando la zona cuesta activa... ...arruzan mucho las puntas... ...es un momento de regate o de entrada. Y el troco que se ha ganado. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Pero es que también lo coño. ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Quito ataque y se sacoada! ¡Y le meto al calor guarda! ¡Venga, vamos a tener en que el R2, eh! ¡Por el T5 tiene! ¡No! ¡No haces esto mismo! ¡Se han analizado mis útiles! Vale, quitamos a Sabada y vamos a poner a Carlos Barra, que también está al Juan Díaz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ ¿ ¿ ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿